Bueno, mirad, vamos a organizar el menú de esta semana, entonces lo primero que hago es coger un folio, ir buscando recetas e ir apuntando lo que sería nuestro menú, ¿veis? automáticamente este menú que he hecho me lo paso al blog, me voy aquí y me voy escribiendo una por una las recetas o buscando en internet y adaptándolas a mi manera, las que me apetecen. Vale, después de esto lo siguiente que hacemos es mirar en la despensa qué cosas hay y qué no y después hacernos una lista de la compra con lo que nos falta, ¿vale? Como he hecho una compra online de cosas de limpieza de casa y de bebidas y de todo lo que pesa, pues no necesito comprar nada de eso, únicamente necesito centrarme en los alimentos para cocinar nuestro menú. Entonces, si os parece, ahora nos vamos a ir a hacer la compra a Mercadona. Bueno, no, la vamos a hacer mañana para tenerlo todo reciente para el sábado cocinar. ¿Seguimos? Venga, vamos allá. Buenas tardes, guapis. Mira, es viernes, son las 4 de la tarde y acabo de venir del Mercadona de hacer la compra para el meal prep de esta semana. La intención es cocinar mañana sábado, entonces ayer jueves me organicé los menús que visteis, hoy viernes voy a hacer la compra de todo lo que me faltaba para hacer las recetas y mañana sábado ya empezaré a cocinar. Entonces, esta semana he comprado en el Mercadona. Mirad, la verdad es que la lista, o sea, el total me ha subido un poquito a 112 euros, pero tiene una explicación, y es que mirad, he comprado un jamón, una pieza entera, que está a muy buen precio, 39 euros, y luego he comprado un queso curado a 8,92. Mirad, esta es la pieza de jamón, ¿vale? Ya he comprado otras veces jamón en el Mercadona y la verdad es que sale bastante bien de precio. Es muy socorrido, tanto para comerte un poquito de jamón así que cortes, como para luego hacer unas setas, para una sopa, para unas croquetas, para todo. La verdad es que lo de tener un jamón en casa, si puedes, da gusto. Y oye, por 39 euros que no puede. Bueno, yo os enseño un poco lo que he comprado. Bueno, este queso, que la verdad yo hace mucho que no voy al Mercadona a comprar, el que he ido por el jamón, y este me gusta bastante. Y luego, este es el curado que os he enseñado, el precio. ¿Veis? 8,92. Es una pieza de un kilo o un poquito más. Pero bueno, un poquito de jamón y un poquito de queso, y oye, parece que va chutando. Vale, luego he comprado este revuelto de setas. Vale, que cuesta 1,83. Mirad, hay champiñones, y aquí hay setas. Y esto, pues bueno, ya veré cómo lo hago. Lo mismo hago un risotto, o lo mismo simplemente con setas con jamón y ajillo. He comprado una de huevos, que ya no tenía. Luego, he cogido un conejo entero troceado, que mirad, me ha costado 7,10. Vale, y de este voy a sacar dos platos. Os voy a hacer por un lado, arroz integral con conejo, que ya lo hice en alguna receta anterior y está buenísimo. Y por otro lado, un poco de conejo en salsa de tomate. Luego, unas cintitas de bacon, que esto siempre me gusta tener en la nevera. Porque si hago os paquetes carbonara, estas son las que más me gustan. Y jamón cocido extra, que tampoco solemos hacer de comer mucho de hambre, pero bueno, un poquito de vez en cuando el jamón apetece. He cogido unos canones lavados para mis ensaladas y unas espinacas lavadas también para mis ensaladas. Vale, luego he cogido dos berenjenas y dos calabacines. Los calabacines, fijaros, son gigantes. Vale, y estos también son para las recetas que vamos a hacer. Unos poquitos tomates de ensalada. He cogido una bolsa de 5 kilos de patatas. Y luego he cogido unos lomos de salmón congelado. Lo he cogido congelado porque es para hacer un tartar de salmón y aguacate. Y como lo voy a comer crudo, prefiero que esté ya congelado. Y luego he cogido estos mejillones. Vale, que vienen en su jugo. Y les quiero hacer una salsa un poquito picante. Luego he cogido carne picada. Mitad cerdo, mitad vacuna. Un kilo. He cogido este lomo en un solo trozo. 3,45 que lo voy a asar. He visto una receta que es cerdo a la griega. Que me ha resultado curiosa. Y la vamos a probar esta fin de semana. Estas latitas de atún en escabeche que para las empanadillas me gustan mucho. Y como esta semana vamos a hacer empanadillas, pues he cogido. Y estas aceitunas rellenas de alchoba de 6 unidades. Que son las latitas pequeñas. Que la verdad es que me gustan bastante. Y además la lata pequeña no tengo que dejar sobrantes. Luego he picoteado este pastel frío de atún. Que me ha dicho una de las chicas que trabajaba allí que estaba buenísimo. Y bueno, pues por probarlo. Aunque no me suele gustar nada. La comprar cocina precocinada ya bastante preutilizamos nosotros. Como para encima comprar más. Pero bueno, pues probar no pasa nada. Vale, como veis no es una compra muy grande. Porque la verdad es que con la compra mensual que hice. Tengo bastante despensa. Tengo bastantes cosas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a colocar. Mirad la nevera. Veis, todavía quedan algunas cosillas. Los cajones de verdura todavía quedan cosas. Lo que menos quedan son lácteos. Que por eso sí tendré que ir. Ah, también he cogido leche. Leche de esta entera. Porque tenía de la semi y de la desnatada. Pero entera no me quedaba. Así que esto también lo he cogido. Y bueno, pues lo que os decía. Que vamos a ir colocando. Y ya mañana de fresco nos ponemos a cocinar. Bueno, pues con este sol espléndido que entra por la ventana. Vamos a seguir la tarde. Mua, mua.